bienvenidos a tokyo animation de nuevo bueno hace unos días me pedían cómo descargar de mega sin límites bueno lo estábamos haciendo por ip cambiamos la ip y de esa manera podemos descargar los archivos que queríamos hasta 700 megas máximo 800 porque si no te ponía ya un error cuando tú descargabas varios archivos que pesaban más de 700 megas te da un error y ya no te dejaba descargar cambiamos la ip y ya no había ningún problema hoy les traigo este programita que se llama mega downloader les dejo el link aquí abajo en la descripción y vamos a ver vamos a ocuparlo le damos clic en el link le damos saltar publicidad nos va a redireccionar a esta página vamos a quitar esto de caliente vamos a dar aquí donde dice download se va a descargar y vamos a descargar el siguiente archivo este entonces es importante que tengas un rar para que puedan descomprimir lo vamos a jalar y suelta no lo jalo porque lo va a suplantar y aquí está el archivo le vamos a dar doble clic le vamos a dar español siguiente 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 bueno también dice que ya está abierto no que no tengo abierto vamos a decir que lo cierra automáticamente y vamos a ejecutarlo en el momento que se abra a mí me lo abrió así no este lo voy a eliminar pero en automático cuando habrá me va a abrir esta pantalla entonces lo primero que vamos a hacer es dejar esta parte que está así como está la ruta de descargas la podemos dejar donde nosotros queramos la puedes dejar en el escritorio en mis documentos y ahí se van a descargar todos los archivos todo lo demás lo vamos a dejar igual a excepción de que lo vais a dejar toda la noche y quieras que se apague automáticamente la vamos a apagar pese al finalizar las descargas entonces ya una vez que nosotros dejamos la configuración tal como está o solo que le quieras modificar algo bueno yo le modificaré iniciar con windows para que arranque siempre con windows y siempre esté activo bueno no porque si copias algún link en automático lo va a anexar bueno como ustedes se dan cuenta yo he bajado archivos de 3 gigas y no he tenido problemas aquí está la prueba de que puedes bajar y bajar y bajar y bajar no hay tanto problema como funciona la aplicación bueno tienes los botones de play pausa stop entonces si tú quieres seguir bajando le das play play si quieres dejarlo pausado le das pausar si lo cierras en automáticamente se queda en el momento donde donde estaba descargando el archivo como yo anexo los links bueno es muy fácil nos vamos a ir algún link de mega le vamos a dar clic derecho le vamos a dar copiar con la aplicación activa ya nos da el enlace si son varios si son 15 enlaces los va a mandar a un solo paquete si aparecen en negro es que están activos y los podemos descargar si están en rojos es que no son válidos y no sirven entonces pues ya los podemos eliminar entonces ya una vez que si vemos se traga todo nuestro ancho de banda eso sí es lo único malo que tiene que se traga todo el ancho de banda pero lo puedes dejar en la noche pues descargando sin ningún problema entonces esta aplicación nos ayuda para descargar archivos más pesados y sin tener que estar esperando ni cambiar de ip y vamos a utilizarlos de manera fácil y sin problema para ese este para esa persona que nos pidió el tutorial aquí está ojalá este te sirva si tú eres nuevo danos un like y este suscríbete que nos apoyas mucho y seguiremos haciendo tutoriales y si necesitas alguno en particular a menos a ver este realmente lo demás este son detalles que le quieras picar porque realmente son cosas extras pero lo importante es que ya puedes descargar sin límites de mega les dejo el link estamos en tokyo animation no olvides suscríbete